Hola amigos, bienvenidos al capítulo 10 del mod You Cannot Escape de Leo Lima de Resident Evil 4 original Lo primero, esos 500 likes, que a ver si llegamos, que estamos llegando, los estamos repasando Y vamos a ver, esta es la zona de los gigantes Que no hay gigantes, solo hay un tío mierda Mod con mucha munición, mod con sorpresas, eso sí, mod que me está quitando vida, eso sí Innecesariamente puede ser, sí Descuidos, sí, sí Oye, se me dejó de perra Mod donde me estoy dando el lujo, el lujazo, me estoy dando, y me doy el lujazo de hacer ciertas cosas Pero, pues es un mod extraño Es raro, no estamos acost... ¿Puedo usar el rifle? A ver Mucha munición de rifle, yo mientras me den, mientras haya abundancia ¿Qué tal si le doy a los dos? No, bueno, le he medio dado ¿Tú soplas? ¿Tú soplas? ¿Soplas? ¿Soplas? Está muy raro el mod Está en mucha abundancia Tiene cosas muy... o sea Tiene cosas muy originales La parte anterior me encantó Pero lo noto... o sea... lo noto muy fácil Y mira... fallo y ni siquiera me estreso Madre de puto O sea, qué cabeza, ¿no? Más dura que el pan de ayer No cuida con eso No, no, no Tengo la broken cargada Ay, yo tan lindo Y tan... Ay... Lo echo a propósito totalmente Lo digo en serio Y te mueres Y te mueres Estoy usando la broken porque estos son muy pesados Me dan mucho asco los guardadores Y mientras se pueda lo voy a usar Voy a estar mirando aquí a ver si me dejo algo En esta parte... ¿Qué tal si te dejo...? No, no lo voy a dejar por si acaso Esta parte 10 del mod You cannot escape Que tiene muchas sorpresas A veces buenas, a veces malas A veces regulares Pero es un mod que no va a dejar diferente Ancianos, niños y abuelas Ni siquiera a tu madre Big... no Joder A ver Tío Tendría que haber vendido No se puede combinar, ¿no? Son 2.000 Es por si me arrepiento Bueno, da igual Va, vamos ¿Qué? Hay exceso de municiones No hay warries aquí Qué raro No hay warries allá Está muy raro Faltan warries Falta de todo aquí ¿Qué pasa? Últimamente El mod este está como raro, ¿no? Está como raro uno Chinga tu madre Muy bien Está herido Y encima tampoco es un mod Que te deje cambiar la dificultad Cosa que se me hace Aún más rara todavía Eh... Voy a hacer una cosa Esta que me da Grenade ¡Quieres a rezar! Venga, abridle a vosotros En verdad que tengo que vender un arma Me tengo que decantar No Bueno, da igual Bien No ¿Por qué digo bien? Pues porque hay una planta Que ahora puedo usar Vale, un señorín ahí A la verga Una sola, ¿no? Vale Mira, que abra todo Y ya vemos Aquí hay un huevo Pero el huevo me lo voy a guardar Un montonazo de munición Pero una exageración de munición Yo supongo que este gigante Será de esos Yo supongo, ¿eh? No sé ¿Algún enemigo por aquí? Espérate, te voy a dejar aquí Vamos a ir a Brocken Tú, 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 tú Relájate, ¿no? Vale, 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 vale Sí, es que este encima va a ser de los que son Madre mía Lo que hay aquí metido Lo que hay aquí metido Hay que vender un Una escopeta No sé cuál Y yo fallando Bueno, da igual Porque hay mil millones de balas Pero yo fallando Ahí está Esa es la buena Ahí está Esa es la buena Joder, me cago en la puta Qué buena esa Pero, ¿me sigue? Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me importa, me importa Me importa Te das el amor Sí ¿Me mata de una? No No, no Por suerte no Hay un huevo por ahí Que me va a ayudar ¿Veis? Me ayudó Porque el huevo siempre está contigo ¿Vale? ¿Tendrá mucha vida? No lo sé Madre del amor hermoso Bendito Santa madre San Agustín Y de todos los santos benditos Del universo No puedo usar esto ¿Hay otro? Sí ¿Por dónde? Vale Vale, vale Hay otro Es normal Mierda Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No Mal, mal, mal Mal, mal, mal Vale, bien, bien, bien Es que, tío No le he dado Está bien que sean dos Pero Y se muere Qué rápido ¿Qué ha dado este? No Entiendo Una verga No entiendo nada ¿Puedo usar esto? No Muchísima munición De todo De todo Impresionante la munición que hay La verdad No No entiendo el mod Yo entiendo ahora los stacks Porque hay una máquina de escribir aquí Este es Toto De que el pobre mío El pobre mío que no le da para más ¿Vale? Que tiene aquí un cable cruzado Pal por gem Ya puedo vender la máscara Para hacer la máscara Uno Dos Este mod ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Big Happy? ¿Qué te pasa, Big Happy? Tu padre Big Yeah Toma Overrating Vale Bueno Pues simplemente Disfrutemos el mod Y punto Si es que Voy a vender antidisturbios Espera Lo primero Lo primero Un lock No sé qué un lock Pero un lock algo Ok Es Vale He vuelto a un lock algo No sé qué Vale No puedo Desde aquí no puedo acceder a ningún otro lugar Vamos a tener que abandonar esta munición Por completo Vale, la de pistola no Voy a ver Por si acaso hubiera algo arriba Aquí hay algo también Ah, la roja No se puede La roja no cabe La planta roja no cabe Eh Blah, blah, blah No, que os digo Que os digo amigos Que queréis que os diga Voy a venderle antidisturbios Porque luego supongo que se puede volver a comprar La voy a vender porque Me está ocupando demasiado espacio Y porque no sé realmente Luego qué onda va a pasar O sea No entiendo Si luego tengo que volver a comprar La se compra Pero como no sé Como yo no sé Como no tengo ni idea Como estoy jugando hasta primeras La voy a vender Pues mucho Y voy a vender también A los silenciadores Que igual me arrepiento Y compro el otro arma No sé, ya veremos Por cierto, creo que me he dejado Aquí un tesoro No sé, ¿eh? Y te vendo esto Miau, 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 miau Miau, miau, miau Bueno, amigos de lo desconocido Vamos a por más aventuras No sé qué está pasando en este mod Pero la munición es tan abundante Como los fracasos de mi vida Bienvenidos a la radio De los 70, 60, 80, 90 Voy mezclando 30, 20, 00, 800 1.890 también 90 pero de los 800, vamos A ver aquí, ¿qué onda? Get on Get on My friend Ah, directamente Vale Motosierra Por supuesto A la chingada Mal, mal Porque está demasiado la chingada No tenía que ir de tan a la chingada Mas, vete para allá Anda 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 para allá Vale Es resistente Pero es que amigos Hombre, yo confío en que la striker ¿Está muerto? ¿O muerta? O como él se quiera definir Estoy muerto Cuidado Cuidado Que no jodas, men No sé qué plan tendrá el mod Para Para mí No sé qué plan tendrá el mod Pero yo le habría quitado Vamos Más de la mitad de la munición Incluso Sí, sí, sí No sé si se ha hecho bien ¿Me aguaris? No Penonino No, no, no Penonino Esto no sé si serviría para algo Por ahora lo voy a dejar Check Vale Pues hubiera algo por aquí No hay nada por aquí Algún botón Que luego ya sabéis Qué pasa con los botones Esto es algún botón Cuidado aquí Me aguaris Así no la voy a dejar Porque Me da miedo Ya sabéis Que en cualquier momento Bajo O subo Subo Me aguaris Encima tengo un botón de cegadoras Por si acaso No hay worries No hay nada Qué onda, güey Solo tú Y encima El cofre como que parece Más grande que ella, ¿no? Y A 20 Por si acaso Ya, usted Ya tiene que La pelea contra el alcalde Ya tiene que ser Hardcore Ya tiene que ser Bien hardcore La pelea contra el alcalde ¿Qué? Madre de amor hermoso Santa madre de San Agustín Y de todos los santos Ah, mira El tesorito que faltaba Eh... No, en serio ¿Cómo tiene que ser la pelea? Ay, que hay algo que... Ay, que... No puede ser No... Hay algo que falla Hay algo que estoy Que estoy dejando pasar Es que también me pasó En el pre-part today Que yo iba muy confiado Y de repente Me pusieron un salazar Que era más fuerte Que el vinagre Madre mía De mi vida Y de mi corazón latino A ver ¿Hay que ir para guardar? Madre... Mother of God ¿Puedo comprar un lanzacohetes? No puedo Eso sí Prohibido Y de hecho Me lo voy a prohibir a mí mismo Porque con la munición que hay Yo tiene que estar la cosa jodida Para yo tener... Para tener que necesitar un lanzacohetes Contra este cabrón Mira, la canción del gato Tu casa Vic, ¿por qué nos haces sufrir así Con esos timings? Vic, ¿por qué sigues haciéndonos sufrir así Con esos timings? Vale O sea, con lo que hay aquí Comprar ahora mismo Un lanzacohetes Ya tiene que ser difícil la pelea Ya tiene que ser complicada Pero complicada de cojones Vamos a ver qué onda Sí, que le puedo vender eso Pero no corre prisa No mejoró ni... ¿La mejoró? Sí, hemos dicho que vamos a mejorarla ¿Y algo más? Por ahora no Voy a guardar Por lo que va a pasar Por algún posible craseo Aunque craseo... Uno Dos Alcalde Pues vamos a ver qué onda La verdad Me extraña Todo esto Vamos a ver Ah, directamente Bueno Seguramente la pelea sea bastante infernal Hostia Hay un poco Hay un poco de luz Seguramente tenga alguien detrás Podéis alinearos ¿Vale? Hay munición para matar Vamos A hundir al Titanic Otra vez Para rehundir al... Eh, déjeme Ay, ya me pillo Ya me pillo Por favor, no me hagas daño Soy muy sensible A las cosas No me mates Uf, Dios Casi La música me gusta Y ahora me diréis La música es de no sé qué No sé cuánto No sé, pero me gusta Podéis no pegarme Vale Hemos usado cosas En su contra ¿Hay más? ¿Por aquí? Sí No, mierda Esto les hace daño Si les da Si no les da Daño no les da No sé hablar Mamá Papá ¿Por qué no os ponéis juntos? Tienen que hacer aquí cosas Estoy muy cerca No, 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 no Vale, bien, bien No sé qué estoy haciendo Pero va bien Pero hay una cosa Que yo no entiendo ¿Por qué? Alineaos Por lo menos Si no os alineáis No hagáis el tonto Vale Vale, otra Solo por placer Un tonazo de munición Hombre Si tuvieran muchísima vida enferma Adiós ¿Puedo? Más o menos Cuidado Ok Cuidado que viene corriendo Warris No es tu momento Que lo sepas Not your moment Ah, se murió ¿Y el otro? No lo veo Don Chi Cuidado con ese Estoy dando alguna Voy a tener que tirarle Menos mal Que aquí hay para dar y recibir A la verga Es que Hay broken Para matar Un bebé De metal La película No, no, no ¿Tiene cabeza metálica? Ni lo quiero saber Ni me interesa Ni me interesa Una verga Vale, esto no ha de gastar Por suerte Hay un montón de Granadas Voy a volver a recargar ¿Qué tal si me pongo En el otro extremo Donde está más lejos El Warris Era un buen sitio Es que no mames Ah, hostia Tiene cabeza de metal No, entonces esto cambia todo O sea, no tiene cabeza de metal Me refiero Buah Mamá ¿Por qué te la juegas tanto? ¿Vis? Ah, se murió Vale, se murió limpiamente Y ahora te toca a ti Bueno, ¿qué tal si le doy un día? ¿Tú eres de esos? No No, tablón ¿Dónde estás? Hostia Coño Gran madre A lo mejor ¿Le estoy dando o no? Yo creo que no, eh Yo creo que no le estoy dando un carajo ¿Cuántas balas hay de Broken? Sigue habiendo 50.000 millones de balas de Broken Ah, está claro que vida tiene Vida tiene muchísima En su modo En su modo bicho ¡Pedao! ¡Eh, que se va, que se va, que se va, que se va! Que se ponen estas 20 balas O 20 balas Tío, es que no dan ni 5 Vale Oh, vida, vida, vida tiene, eh Otra cosa Otra cosa no, pero vida Oye, ¿qué tal si le damos? Madre mía No, no, sí, desde luego Desde luego No, ¿qué tal si recargas? Murió ya Vale Eh, mucha ¡Hostia, chaval! Dios santo de mi vida De mi corazón latino Corre, Vic Como si no hubiera No, Vic No hagas eso No hagas eso Que te lo va a encarar Al Warris Corre, Vic Dios santo Run, Leon, run Dios, qué susto Subía la coja Qué puto susto ¿Dónde está? Ah, va por Ashley Uf, menos mal No, no, pero venía por mí antes Run, Leon, run Sí, madre mía Susto que me ha metido No, es cabeza metálica Espera Yo creo que sí No, o sea, sí Porque ha hecho ping Sí Muchísima munición, tío Es que es increíble La de munición que hay ¿Vienes a por mí? ¿Ahora? No, va por Ashley Madre mía Madre mía Madre mía Qué susto me ha dado O sea, hay que matar a este señor Lo más alejado de ahí posible Encima tiene poca vida Este señor Y amigos El mod Está chido Tiene cosas chidas Es You Can Not Escape Está de puta madre Pero facilito es Veremos Siempre hablo Luego pasan cosas Pero Hostia Luego pasan cosas Pero por ahora Facilito, facilito Mucha granada Mucha munición Muchísima O sea, puedes usar Toda la munición sin miedo Pero Facilito por ahora Vamos, no me ha supuesto Me están matando Si me están matando Es por idiota Porque Hago el imbécil Vamos Supremo Pero No sé si por ahí Are you okay Leon? Are you okay? No, I'm not okay Pero vamos Adiós Big Recuérdame Siempre lo recuerdo Pero él no lo sabe Recuérdame Big Qué cosa más extraña O sea Lo que me interesa Es el castillo Amigos Vamos a dejarnos de mierdas A mí lo que realmente me interesa Is the castle In the castle Is the action No sé si me dejaba algo por aquí Ay no mames wey No mames wey No mames wey No La pasamos bien La pasamos rico La pasamos chido Pero ¿Qué tal si Teng 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 Chido Vení más para atrás Pero me va el peligro Teng Como te maten Big Vas a flipar Como te maten Big Vas a flipar Como te maten Tienes que empezar todo de nuevo Recuérdalo Recuérdalo No Y encima hay una máquina De escribir detrás del Warris Tío Tío Es que esto es Yeah Uy Dios santo Mira La miniatura A ver Debería ser A ver Más o menos Esto A ver si la sensibilidad Se puede bajar Algo así Y que ponga ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Un poquito más para arriba Espérate ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es? Vámonos Uno, dos, tres, cuatro Tu madre mela Cada vez menos ritmo Uno Dos Cinco Un día voy a dejar La música entera Va a ser un vídeo Solo dejando la música Ah, sí, por cierto Hay un vídeo Que va a ser solo Radio Big Radio Big ¿Vale? Señor buhonero De los todos ¿Nada? Ah, sí, sí, sí ¿Cómo se ríe un ojo? ¡Ojo, ojo, ojo! Por favor, Big Ya está bien Yo vine a ver Gameplay No Chistes de la muerte ¿Puedo venderte esto por 80.000? Dios Vamos, yo pienso Que va a haber un arma O algo Que va a ser carísima Porque el dinero Que valen las cosas La inflación De este universo paralelo De Resident Evil Es impresionante O sea, las cosas Han subido de Mi dinero no vale Básicamente Mi dinero no vale aquí Nadie por aquí Nadie por allá Rompo el cristal Porque Porque me vale verga Me vale bien vergas Bueno Eh Bueno Bueno Pues Pues no sé No veo nada Ningún enemigo Ningún Aparentemente A ver Espérate No Que ese ojo No es Leon Vale Y llegamos Música nueva Música de muerte Te extrañaba Yo a ti no Pero tú a mí sí O sea Yo a él no Pero él a mí sí me extrañaba ¿Entendéis? Menos mal que tenía la broca impuesta ¡Van, Rion! Dios, si le he dado Resumen, no le he dado Bueno Ves, Big Extrañábamos estas cosas Tú muriendo Yo me río Mi perro Esboza una sonrisa ¿Puede usted morir? ¿Puede usted morir? ¿Puede usted morir? Vamos Al otro lado Vale A ver si no era Más rápido Más rápido Ah, que viene por detrás Loco Ah, vale, vale, vale Digo, hostia Está pasando aquí Este señor Ay, mira ese que gracioso Que va por arriba Va como graciosito Y va como Ejeje Yo llego tarde a la fiesta Pero llego El que viene borracho a la fiesta Vale No puede estar muy lejos Porque si está muy lejos No puede recoger su tesorito O no Como yo quiero Y ahora sí quiero que venga para atrás Vale, queda uno Queda uno Chido, chido ¿Viene corriendo? No Viene borracho Buf He apurado demasiado quizá 10.000 pesetas Y me follo a tu madre Ah, no puedo volver Chido No me está gustando El devenir de esta zona Pero bueno El camión ¿Qué? El track ¿Qué? Sale No sale el track Se lo han llevado No les gustaba ¿Qué está pasando? Yo me peino Yo me lavo Me compré mucha ropa ¿No viene a nadie? Suspicius Bueno amigos Pues vamos a dejar aquí el capítulo Capítulo 10 Y nos vemos en el siguiente Espero que os esté gustando el mod Vamos a ver Uno Dos Tres Chao 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 Gracias por ver el video